Por favor, llamen a los medios porque nos secuestraron. Nos tienen secuestrados aquí. Miren, no estamos ni en los patios ni en ningún lugar. Acaban de secuestrarnos. Mi nombre es Pedro Mojique y estoy acá con el señor Eber. Nos secuestraron. La policía de tránsito nos secuestró. Por favor, auxilio, auxilio, auxilio. Llamen a los medios, por favor. Personería, auxilio.